Qué bendición de parte de esas personas, verdad que, como digo yo, hay personas que ayudan y no les gusta que las mencionen el nombre, no les gusta enaltecerse más que todo, verdad, y hay gente que no ayuda, solo critica y no ayudan pues, y estas personas le mandan a uno gran bendición y piden a nosotros y no andan hablando. Y eso he dicho, la que va a ayudar no dice nada, solo estás, estás y estás tú, pero que no, no ayudas luego, dice esto, no, que no. Buenas tardes, querido público, bienvenidos a un video más. Bueno, pues, como escucharon en el clip que les compartí, Kaylin dice que cómo es que hay personas que les gusta juzgar y criticar, pero que no ayudan, y que hay personas que les gusta ayudar, pero que no les gusta enaltecerse. Bueno, quiero dar mi punto de vista acerca de lo que ella dijo. La verdad es que en una parte yo le doy la razón. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les gusta ofenderla, insultarla, tirarle hate, hasta ya no poder. Eso es verdad, hay muchas personas maliciosas que le desean mucho mal, pero también ella debe de ponerse a pensar que algunas otras personas, incluyéndome a mí, que nos gusta brindarle algún consejo constructivo, que le puede ayudar a ella a salir adelante junto con sus niños, sin el deseo ni la intención de ofenderla, solo queriéndole dar un consejo de vida, si eso a ella le molesta, pues, en mi persona yo le pido disculpas a ella, si la he ofendido cuando yo me he dirigido a ella para quererle dar un consejo, que para mí pueda que le ayude bastante a ella. Es verdad que habemos muchas personas, aparte de las que les tiran hate, la mayoría, tal vez no podemos ayudarla económicamente, pero si se dan cuenta, muchas personas consumen el contenido en donde ella aparece. ¿Por qué razón? Porque nos gusta ver la forma en que ella se expresa, en la forma en que ella se comporta ante el público, en la forma en que ella da sus agradecimientos, su forma de ser, más que todo. Por eso es de que habemos muchas personas que nos gusta consumir el contenido de ella y crea o no crea ella, ahí al consumir el contenido donde ella aparece, estamos brindándole bastante apoyo emocional y apoyo en vistas. Y si eso a ella, pues, no le ayuda, pues, qué lamentable para ella si es que piensa así. Porque la verdad, habemos personas que tenemos tal vez el deseo de poderla ayudar económicamente como algunas otras personas tienen la facilidad de hacerlo. Pero, habemos otras que no tenemos esa misma posibilidad de darle ayuda económica, pero siempre estamos apoyando su contenido. Y, en eso, créanme, que estamos ayudándole demasiado y aportando bastante. Porque los canales en donde ella aparece, cuando la audiencia consume bastante el contenido donde ella aparece, ese es apoyo demasiado grande que les está brindando. Pero, lastimosamente, en el pensar de ella es que solo las personas que le ayudan económicamente son las que están aportando apoyo, según ella. Pero las cosas no son así. Y muchas personas comentaron en el video que, aunque deseemos ayudarla económicamente, y como no tenemos la posibilidad, por eso es de que preferimos consumir el contenido para brindarle vistas y con las vistas apoyarla. Pero, sería bueno que ella comprenda esa parte, que tiene bastante gente que la apoya, le echa porras, e incluso que la defienden de las personas que le tiran hate. Y, es lamentable, si ella, en su pensamiento va a estar siempre así, de que solo las personas que le aportan económicamente son las que la apoyan. Porque, entonces, ella no está viendo a su fandom. Porque el fandom de ella es demasiado grande. Entonces, créanme que tiene mucho más fandom ella que Sara. ¿Por qué razón? Porque Kaylin ha sido la víctima de todo lo que está pasando en su vida. Pero si ella no quiere verlo así, es muy triste. Así que, en mi opinión, yo le puedo decir a ella que no se ponga a pensar en las saqueas personas que le tiran hate. Ella debe de estar agradecida 100% con el público que de verdad le quiere brindar un apoyo moral. Tal vez económicamente no es posible, pero si le dan el apoyo moral, con eso ayuda demasiado. Así que, esta es mi opinión y espero la opinión de cada uno de ustedes también. Así que, nos vemos en la próxima.